¿Cómo están amigos de Andina Aruro? Muy buenos días. Les cuento que el día de hoy me vine a lo que es la pista atlética, observamos un momento lo que entrenaban los chicos, pero sobre todo vinimos a hablar con la profesora Nemia Coca por todo lo que ha ocurrido recientemente. La anterior semana estábamos acá, profe, hablábamos sobre el trabajo de Héctor, le preocupaban algunas cosas y, bueno, recientes noticias que, bueno, la hemos visto a usted totalmente sorprendida por lo que ha sucedido. Al parecer Héctor ha decidido cambiar de entrenador y usted no sabía nada. Bueno, es verdad y no me ha dicho oficialmente decirme en mi cara que voy a dejar de ser tu atleta. No he recibido nada de eso oficialmente. Solo me he enterado por medios de comunicación que él ha dicho de que ya está entrenando en el lago y también dijo que mi plan de trabajo que no es bueno. Entonces, yo me pregunto, oye, a ustedes también les pregunto, ¿y cómo es que yo tengo campeones panamericanos, sudamericanos, juegos de la juventud, medallas, sudamericanos de U23 que se ha realizado a fin de año, el año pasado que trajo David Ninavia dos medallas de oro, cinco mil, diez mil. Juegos bolivianos con Vidal Vasco, medallas de oro y de plata y Héctor Garibay ha sacado medallas de plata. Entonces, dígame, Mayra Karen Quispe ha ganado medallas de bronce, ha hecho un nuevo récord. Entonces, y les pregunto, y hemos hecho también la marca mínima olímpica con Héctor Garibay, con mi plan de trabajo. Ah, bueno, el plan de trabajo de dos personas, que es mi esposo Marcelo Peñaranda y mi persona, Nemia Coca. Entonces, con esos planes, y todo el mundo sabe, todo Sudamérica me conoce, me ve triunfar. Y ustedes del medio de comunicación tienen las fotos, cómo hemos hecho flamear la bandera boliviana. Entonces, no sé por qué esto se está expresando de esa forma. Porque, y a la vez hemos hecho marca mínima para Budapest, Panamericanos de Santiago de Chile, que deberíamos estar ya no más ahí. Y también hemos ido a Sevilla para hacer la marca mínima olímpica, y hemos hecho 2.744, por lo cual estoy muy satisfecha y contenta de haber hecho la marca mínima olímpica con Héctor Garibay. Entonces, ¿dónde me he perdido? ¿Dónde se han perdido los demás, profesor? Los demás, ¿dónde se han perdido? Bueno, hablamos de la historia con Héctor Garibay. Usted tiene una historia que creo, muchos la conocemos, he tenido la oportunidad de hablar con usted, me ha contado su historia. Pero, y hablábamos hace rato, hace fuera de cámaras, y me decía, yo he descubierto a Héctor Garibay. Él era futbolista, y jugaba en la primera vez, si no me equivoco. Habíamos publicado nosotros como medio también de que había sido parte de algún equipo de fútbol, Héctor. Y usted descubrió su talento para el atletismo, lo incentivó, y algunas personas dicen, bueno, los entrenadores no tienen derecho a quedarse con el talento de sus atletas, que cobran mensualidades, que quieren cobrar pases, es lo que se maneja en el fútbol. ¿Usted le cobraba algo a Héctor? ¿Recibía dinero de Héctor? ¿Usted invertía en Héctor? ¿Cómo es la historia con Héctor Garibay? Bueno, la historia de Héctor Garibay ha sido, corría en la pista, corría y corría. Y yo le dije, y un día me acerqué y le dije, y dio pues 50 vueltas, le he contado para ver. Y todos me decían, que profe tienes una visión, y eso tienes que aprovecharlo. Todos me han dicho. Entonces yo lo vi, su tranco, su forma de correr, todo le he observado. Dos días o tres días le he observado. Después, el tercer día le invité. Entonces le dije, hola amigo, puedes integrar a mi club, porque tú puedes ser muy buen fondista. Y también puedes, ya se aproxima una 10K en Tarija. La carrera, el 15, el aniversario de Tarija. Y donde el presidente, en ese entonces, expresidente Evo, estaba dando buenos premios en efectivo. Entonces yo le digo, vas allá, vas a deputar ahí, entrenaremos. Solo nos falta unos, un mes para viajar. Entonces, ¿no quisieras? Sí, pero no tengo dinero. Bueno, voy a invertir en ti. Voy a prestarte, o voy a hacer lo que es necesario para que tú te traslades. Y tú mismo te demuestres si eres capaz para competir en esa carrera 10K. Porque yo te he visto correr 50 vueltas, y solo tienes que dar 25 vueltas, le digo. Allá, en Tarija, ya, me dice, ya, entonces desde mañana trabajamos, ya, vino. Bien, obediente, disciplinado. Todo lo que le decíamos, lo hacía. Por eso yo creo que ha llegado donde ha llegado. Es disciplinado en su entrenamiento. Venía tal día, entrenabas de calladito, todo, todo. Todo lo, vamos a viajar así. Entonces, su primera competencia le ha ido mal en el viaje. Yo les compraba vuelos nacionales, internacionales, porque hice un programa que ustedes ya conocen de la gobernación. Me ha dado financiamiento solo para pasajes nacionales, internacionales y hotel y estadía durante su viaje. Entonces, eso he aprovechado. Nacionales tenía un monto de dinero y les he llevado en vuelo, ¿ya? Pero lastimosamente es burocrático sacar dinero ese ratito. Ustedes saben que es la parte administrativa tarda para hacer. Yo necesitaba al ratito. Entonces, en eso me conocían gente, gente que me ayudaba. Me prestaba dinero, me prestaba. Les decía y a la agencia les decía, fíame un pasaje porque va a ir esta persona. Me ha fiado. Entonces, después se los voy a dar porque ya me va a desembolsar el CDD o la gobernación, me va a desembolsar el dinero. Entonces, así. Así he trabajado con él, su primer vuelo se ha hecho dejar con el avión. Y yo estaba asustada porque ya he invertido el dinero y como que es que devuelva. Y él me dice, ya no voy a venir. ¿Cómo? Tienes que venir. No sé cómo. Y si no vienes, vas a tener que devolverme 1.200 bolivianos. Tengo que hacer el informe. Entonces, no sé qué harás. Pero sí, tienes que venir. Así le digo. Y ha venido. ¿Sabe a qué hora? Para su mala suerte también, el vuelo no salía porque las luces se han apagado. Que no había luz por donde iba el avión para volar. Que han esperado hasta las 10 de la noche. ¡Ya estoy en el avión! ¡Qué lindo! 10 y media de la noche. Y luego me dice, no, ahora no vamos a salir. No se prenden las luces. No, no te muevas del avión. Van a salir tarde o temprano. Así. Y luego ya, profe, ha llegado a las 1 y media, 2 de la mañana. Yo esperando sin dormir. Le he esperado. Al aeropuerto he ido. Otra vez he vuelto. En el hotel. Estamos hasta el hotel. Te vamos a mandar mensaje. Todo eso hecho para él. Y así ha empezado él. Luego de ahí ya hemos empezado a viajar. Ya había campeonatos sudamericanos, bolivarianos. Todo eso había para viajar. Entonces yo dije, aquí en Oruro, en Bolivia, no vamos a hacer la marca mínima exigida de la Federación Atlética de Bolivia. Entonces tenemos que buscar a nivel del mar. Entonces, donde me queda más barato era Perú. Entonces, chicos, se alistan, nos vamos a Perú. Hacer la marca mínima. Y me rogaba a los de Perú. Me rogaba a la Federación. A la Federación le decía, por favor, ayúdame a que me lo inscriban. 6, 7 atletas para que vayan a Perú. Y en su campeonato nacional corran mis atletas y le voy a presentar las marcas mínimas. Y así sucesivamente he trabajado Perú, Uruguay, Buenos Aires, Argentina y luego Chile. Así les he manejado a mis atletas. Y ahora, ¿en qué momento voy a dedicarme a mi familia? Dígame, y me he sacrificado para que Bolivia se eleve, para que Bolivia triunfe. Entonces, solo así, esa forma tenía que triunfar. Ha hecho la marca mínima, han clasificado bolivarianos, sudamericanos, panamericanos y todos mis atletas han entrado. Y con mi plan de trabajo. Entonces, y los chicos han viajado, todos, Héctor ha viajado, le he llevado a Uruguay a ser la marca mínima, en plena pandemia, para que él se anime, para que él tenga roces internacionales. Porque uno no se cansaba, le entrenaba, no sudaba mucho, le entrenaba. Este tiene que ser maratonista, tiene que ser medio, media maratón, tiene que correr. Entonces, le llevaremos a Asunción, Paraguay, al sudamericano. La gobernación ha dado la plata y ha viajado al sudamericano. Luego, le he llevado después a la maratón de Buenos Aires, la gobernación ha pagado. Hemos ido a Buenos Aires, ha ganado y siempre prestándome dinero, sufriendo. No sabe cómo he sufrido para llevarle a Héctor a Buenos Aires, a Perú, a correr la maratón de Perú. Me ha ido súper bien y valió la pena. Mi sacrificio hacia mi familia, eso le estoy diciendo, el sacrificio. Porque el sacrificio a lo que trabajo no hay, cero. Porque me encanta, me gusta apoyarles a los atletas. Pero sacrificar a mi suegra, a mi mamá, a mi hijo, a mi esposo, le he dejado solos. Entonces, ese trabajo amplio que he hecho con Héctor, valió la pena. Hemos ido, ha ganado en Perú segundo lugar, en maratón, en Buenos Aires primer lugar. Luego a Sevilla nos fuimos, hemos clasificado para el Mundial de Oregón. Y a Oregón hemos ido al Mundial. Luego hemos regresado, nos hemos ido a Sevilla, España. Y luego, este año, nos hemos ido a Sevilla, España, para hacer la marca mínima. Para ir a la maratón de Budapest. Hemos clasificado para ir a los Panamericanos de Santiago de Chile. Hemos rebasado la marca olímpica para ir a los Juegos Olímpicos de Francia. Entonces, ¿funciona o no funciona mi plan de trabajo? Entonces, está muy equivocado Héctor en eso. Yo sé que está enseñado él por un representante que él ha escogido estar con su representante, no sé. Y ese representante dice, ya tiene un hotel de cinco estrellas. Tiene un estadio solo para él, para que entrene. Pero espero que baje las marcas como yo, en lo pobre entrenado. Y les he demostrado. Y ahora solo es viaje, nada más, yo te digo. Solo es viaje. Y a eso un oportunista se ha entrado, para mí. Porque el trabajo de años realizados no se hace a un lado. Pero, repito, la decisión lo toma Héctor. Entonces, respeto su decisión. Y no le maldigo, no digo que le vaya mal. Al contrario, pido a todo Bolivia que yo salvenle de esa persona que debe estar pasando algo. Por eso, él no me ha dicho en mi cara, decirme, Profe, vas a dejar de ser mi entrenadora. Cuando yo le he preguntado a él, él me ha dicho que voy a seguir siendo tu entrenadora. No me contesta nada. Voy a ir a los Juegos Olímpicos contigo, sí o no. Dime mi cara. Y él me dice, sí, profe. Pero tú vas a ir más antes a hacer flamear la bandera. Yo no voy a estar directo a competir la maratón, voy a venir. Ahí me vas a esperar. Entonces, ¿dónde me he perdido? ¿No? Entonces, les pregunto. Pero no me dicen mi cara. Pero hace tres días atrás o dos días atrás dicen que ya no quiero entrenar. Que le preguntan así, dubitando, contesta. Entonces, ahí aún no se debe dar cuenta la gente. ¿No? Pero yo le deseo lo mejor a él. ¿Pero usted cobraba algo a Héctor Garibald? ¿Recibía una mensualidad? ¿Por qué los representadores pueden cobrar algo a Héctor Garibald? Sí. Bueno, para decirle de eso. Bueno. En sí, tenemos un reglamento de mi club, pero es el club, es esa parte, ¿no? En el club hemos dicho de que como mi esposo no trabaja, solo trabaja en atletismo, me ayuda a entrenar. Porque somos atletas ya de, como te diría, atletas de élite. Entonces, todos los chicos del club Piede Viento han pedido. Cuando hay carreras que van a ganar dinero, nosotros sugerimos que al entrenador o a la entrenadora pagaremos el 15%, 5% a la entrenadora, 10% al entrenador. Entonces, eso han puesto de acuerdo en mi club, solo cuando había carreras con plata. Pero si no había carreras sin plata, no, pues gratis hemos entrenado, ¿no ve? Pero no había ya carreras diezcas, antes había. Y entonces, antes, ese reglamento había. Pero eso ha dicho, todos los atletas del Piede Viento han dicho, de que seguiremos así, porque ya se va a arreglar, ya va a haber premios con plata. Y el día que ganemos vamos a dar el 15%. Cosa que otros estaban en desacuerdo y otros sí. Y les hemos dicho, pueden firmar documentos el que quiere pagar. Y el que no quiere, lo siento, no paga, no firman, nadie se les obliga. Firmen aquellos que están de acuerdo. Eso decía mi esposo, ya. Pero después así, y en este caso, Héctor, cuando ha ido a México, me dice, Profe, si consigues aval de la Federación Atlética, te voy a pagar 10% cuando entre entre los tres primeros o gane alguna platita en México, te voy a pagar el 10%. Si consigues para ahorita o para mañana, a más tardar. Y yo le digo, bueno, ¿qué es pagar eso? Ya, pues te voy a ayudar también. Así le dije yo, riendo, porque a él no le gusta pagar. Así que yo me he reído cuando me ha dicho él eso. Ya, hijo, pero voy a conseguir todo lo que tú quieras, pero con tal que me corras bien. Ya, ya, se lo he conseguido todo, avalados, todo. Ahora él dice, recién está llegando que recién del doping, todo eso, ¿no? Pregunten a la Federación qué día le ha anunciado que le están buscando para pagarle. Pregúntenle a la Federación, yo le voy a dar el número y qué día ha llegado ese aviso de que ya le están buscando para pagarle. Eso le va a decir la Federación porque es avalada esa competencia. Entonces, si es avalado por la Federación de México y México tiene que avisar a su Federación de Oruro, de Bolivia. Entonces, por ese motivo sabemos que ya le han buscado para pagarle. Pero yo no necesito de ese dinero, mamita. Yo he entrenado para que el ciclo olímpico que él ha quebrado no ir a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Yo por eso lloro. Porque yo tenía que estar ahí con él, porque por eso me he sacrificado los cinco años. Le he descubierto, le he guiado, le he conseguido económicamente. Y otros fácilmente se quieren meter, o que ya se han metido a arruinar mi plan de trabajo. Pero no lo ha arruinado al total mi trabajo hacia mi persona. ¿Por qué? Porque he hecho la marca mínima olímpica. Oruro lo ha hecho. Gracias a la gobernación de Oruro. Gracias, doctor Johnny Bedia, por apoyarme. Lo hemos logrado. Ahora solo nos queda viaje nada más. Porque ahora ya no tenemos tiempo para hacer marcas mínimas. Y yo tenía ya previsto todo esto. Y hemos hecho la marca mínima en el trabajo previsto. Previsto mi trabajo, lo que he hecho. Que un año antes se hace la maratón para que él llegue en óptimas condiciones a la final de competición en los Juegos Olímpicos. Entonces yo me siento muy orgullosa de hacer esa marca. El resto, lo que hable, no me interesa. Porque lo he demostrado. Tenemos medallas de oro, todo. Y tenemos la marca mínima. ¿Y quién ha sido como entrenadora? Yo he ido con él. Tenemos fotos. Así que en vano va a decir que no ha sido válido, que no ha sido bueno su plan de trabajo. Entonces si no tiene un plan bueno de trabajo, no hubiéramos hecho la marca mínima y rebasado en los Juegos Olímpicos. Entonces es de más explicar. Pero prácticamente hay que explicar porque parece que algunas personas no entienden. ¿No? Entonces así. Como si estuviera leyendo los comentarios. Aunque le cuento, la mayoría de los comentarios le dan el apoyo propio. Mi pregunta ahora es, ya ha acabado todo con Héctor. Muchas personas le dicen, pero que corte relaciones. Si ya no es sano, siga adelante usted como persona. Pero ¿habrán más atletas? ¿Se están preparando? ¿Hay posibilidades de que Bolivia siga en la representación al margen de Héctor Garibald? Bueno, lo último que antes de responder eso, quiero decirles a todo el pueblo de Bolivia, les pido a Héctor no le hagan daño. Les pido porque Héctor no está actuando solo. Hay detrás una mano negra detrás de él. Entonces, salvenle. Yo no puedo salvarle porque primero no tengo plata. Y tengo detrás de Héctor muchos atletas que trabajar. Ahora más que nunca, les voy a demostrar que voy a ir, no solo con uno, voy a ir con varios. Y mi palabra se cumple. Nuevamente voy a trabajar de cero. Y voy a trabajar y les voy a demostrar. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles voy a estar con dos o con tres atletas más. Y lo voy a lograr. Entonces, no quiero perjudicarme más con él. Y si él ha decidido dejarme a mí, bueno, pues allá él. Es una persona mayor de 35 años y sabe razonar muy bien. Y si me ha dejado a mí y a Marcelo Peñaranda, a mi esposo, bien. Pero le hemos enseñado disciplina, dedicación, compromiso al atletismo. Todo aprendido de nosotros. Y Oruro le ha enseñado. Gobernación con la ayuda más hemos triunfado. Entonces, no hemos decepcionado con este trabajo y con la ayuda que nos ha dado la gobernación. Me siento muy orgullosa de ser su entrenadora de Héctor hasta hoy. Pero quisiera que me diga en mi cara, Rofe, ya no quiero que seas mi entrenadora. Pero no me ha dicho hasta ahorita nada. Entonces, bueno, él lo elige. Yo tengo hartos atletas. Tú has visto. Yo recientemente, espero que Dios me ayude en la inscripción. Estoy sufriendo de la Maratón de Valencia. Espero que me ayuden. Tal vez me están escuchando. Quiero la inscripción de Daniel Toroya, porque él está entrenando fuerte para la Maratón de Valencia, España. Y pido a la Federación Atlética de Bolivia que me ayude a inscribirle. Y también pido a España, a los residentes bolivianos que me ayuden a inscribirle. A Daniel Toroya, a Víctor Aguilar, que con los dos estamos entrenando. Voy a hacer todo lo posible, imposible, para viajar a esa Maratón de Valencia, España. Y también para terminar, quiero decirle, sálvenle a Héctor nuevamente, repito, de esa persona. No le hagan más daño, porque él no tiene la culpa. El dinero es lo que le está corrompiendo. Hay una mano negra, como digo, esa persona, sáquenle de esa persona, sálvenle de esa persona. Héctor es buen atleta en la forma que corre. Y nos ha dado una alegría grande y ha hecho flamear la bandera boliviana. Y eso quiero que se metan toditos a su cabeza y no le hagan daño. Yo se los pido como entrenadora. Y a mí tampoco así tanto daño me ha hecho. Sólo esa persona me ha hecho daño a mí. El que se ha acercado con mentiras, no sé con mentiras, o qué se puede llamar a cuando se ha acercado Javier Ávila diciendo que soy un orureño, que mi primo es Andrés Ávila, que así se ha hecho llamar la atención, así se ha hecho dar la confianza con nosotros. y miren lo que ha pasado conmigo y con Héctor. Nos ha alejado a los dos. Y yo quisiera que le salven más bien de esa persona. Y alábanle a Héctor. Yo les pido, nos ha dado una gran alegría y que quede eso en nuestro corazón. Ha hecho flamear la bandera boliviana. Y yo estoy muy feliz por ello. Solo es un viaje, nada más. El trabajo y hemos hecho Oruro, Bolivia, todo hemos hecho. Entonces, por eso les pido nuevamente. Gracias. Profe, antes de terminar, si hay alguna empresa, si hay personas que quieren colaborar económicamente, no solo a los soldados, sino a la misma persona porque, profe, usted ha hecho todo y no ha recibido una renumeración económica. He visto su celular, profe, la veo caminando en la calle y en mí. ¿Cómo la podemos ayudar? Hay que venir a hablar directamente con usted. ¿A qué número nos podemos contactar? No sé si hay un QR. Bueno, sí, tengo un QR y gracias a Dios el banco ganadero me lo abrió. Entonces, no sé si ustedes quisieran apoyarme porque es verdad, no tengo celular, me han robado dos veces cuando estaba llegando de Brasil. Llegué tan cansada que lo guardé en mi cartera. No sé cómo ha desaparecido, pero desapareció. Luego otro lo perdí en en La Paz también, igual me han robado. Entonces, mi hijito me regaló su celular y ya era muy viejita y eso es lo que estoy manejando y a veces no tengo para, de Zoom, por ejemplo, no puedo conectarme con Zoom. Siempre les digo a los periodistas, está mal mi celular, no me digan que soy mala para las entrevistas, tal vez puede ser por WhatsApp nomás, por favor, así. Entonces, pero trabajo, estoy juntando dinero y justo se accidenta mi alumno o si no se, o el otro tiene una lesión y tengo que ir a los hospitales comprar medicina, medicamentos. Entonces, ayer, antes de ayer, no, el domingo se accidentó mi atleta Mario Bacanchi que tenía que correr en el club. Entonces, ahí he gastado también dinero porque se ha accidentado y está ya maltratado. Entonces, tengo que rehabilitarle. Quiero comprarme, siempre pasa algo y, bueno, pues si quieren apoyarme a mí, a mi club, sobre todo, porque en el club tengo detrás de Héctor hay muchos atletas que ellos ahora, ahora más que nunca por ese señor Ávila que me ha hecho sentir tan mal a mi persona y me ha arruinado mi vida esa persona de llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, los chicos están con más ganas de entrenar. Entonces, ellos necesitan su apoyo y pueden aportar con un granito de arena, ¿no? No sé cómo, pero yo les voy a dar mi QR. ¿Y el número mejor? ¿Por qué QR va a ser difícil aquí? ¿Su número de celular para que le escriban y así usted pueda hablar con ellos directamente? Bueno, el número de celular que me pueden llamar es al 71-88-3695. Repito, al 71-88-3695. Ese es mi número y ahí pueden aportar para, sobre todo, para los atletas, porque hoy en día necesitan ellos para triunfar, porque ya están entrenando fuerte y para ellos más que todo necesito, por favor, gracias. Muchas gracias. Club Deportivo Zanca con humildad y honestidad. Entrenamientos de futsal, Coliseo Camacho, lunes, viernes, de 19 a 22 horas, diferentes categorías de 4, 6, 10, 12 y 13 años, martes, jueves, de 18 a 22 horas, categorías de 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 años, Club Deportivo Zanca. Entrenamientos de fútbol, empasto sintético, Regimiento Camacho, miércoles, de 9, 30 a 11, de 14, 45 a 16 y de 15, 45 a 17 horas. Entrenamiento a damas y varones de 4 a 19 años. Referencias 52, 56, 0, 15, 7, 18, 50, 9, 76, 7, 24, 52, 6, 87. ¡Muchilidad! 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 ¡Muchilidad!